saludos mi gente que tal como están quiero pedirles que se suscriban al canal le den me gusta y activen la campanita para que lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que estaré subiendo como pueden ver aquí estoy tapizando lo que es una butaca ya le puse la tela del fondo ahora vamos a poner la tela de los lados siempre asegurando de poner grapa en cada una de las tablas para que la colcha tenga donde pegar y no se levanten luego lo miramos del otro lado y también ponemos en la parte de abajo y en los lados vamos a reforzar aquí con una tablita que hace falta para que quede súper bien ya después de ponerle la tablita de refuerzo también le ponemos tela vamos a ver hacemos lo mismo con el espaldar el cual lo vamos a tapizar la parte y ya luego lo estaremos montando también le vamos a poner tela al espaldar tanto al lado como también de lado para que cuando pongamos la colcha la colcha no se hunda lo que hacemos es que vamos a aplicar cemento en toda la estructura del mueble también a la colcha que es un cemento en spray y ya al instante podemos pegar vamos a poner la colcha que cubra también los brazos vamos a poner la colcha vamos a poner la colcha y la pongo sobre la colcha para marcar luego cortamos la colcha y ya tendremos la parte del frente lista aquí hacemos lo mismo con el espaldar también le vamos a poner su colcha, cortamos según el diseño y vamos a aplicar cemento y ya luego estaremos pegando la colcha y 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 como ya tengo la espalda al tapizado ahora vamos a proceder a poner la tela del frente también ya la tengo cocida para cortar la parte del frente hice lo mismo que hice con la colcha puse el la butaca encima de la tela y marqué ya luego corté y cosí y 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 vamos a poner esta tela fina y a lo largo si usted quiere puede poner un una colcha o algodón o puede dejarlo así no hay ningún problema pero si le pone una colcha y el algodón queda todavía mucho mejor y 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